¿Pero quién es? ¿Estamos grabando o no? No, no. Bueno, sí, no esperéis. Una vez que yo llegué allí, empezó a reírse y la risa me se contagió a mí también. Y ya empezamos los dos a reírnos y a contagiarse los dos y ya pues todos los días pues se armaba allí un pequeño show en el prehín. Algunas veces pues cuando llegaba Navidad decía Pepe, súbete ahí lo harto de tan... del polletito y cántame el poro pompero. Y ya yo cantaba por Rafael el camino que va a Belén y este se reía y yo también y así pues nos conocimos en Nerva del Perén. ¿Usted canta? Admito un poquillo a Rafael. ¿Ah, sí? ¿Puede hacer algo de...? Dice que puede ser de pie. Aquí no hay música, ¿eh? Es que sentado no... Ah, no, tiene que ser de pie. A ver, póngase de pie. Venga. ¿Vale? Dame. Ábrame. Amor mío, ábrame. Que llegó la triste hora del viaje. Y escríbeme. Amor mío, ay, escríbeme. Y cuéntame tus penas y tus cosas. Amor mío, ábrame, 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 ábrame. Bésame. Bésame. ¡Ay, qué bebé! Amor mío, ay, bésame. De la lluvia. De las lluvias. Amor mío, ábrame, 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 ábrame. ¿Abrame, ábrame? ¿De qué se dedica usted? ¿A caer en qué? En el arco Bebía mucho Yo bebía mucho, yo me gastaba todo el dinero Yo perdí la casa que tenía Me pagaba mil pesetas al mes Cuando me di cuenta pues me junté con cinco años de recibo Me echaron a la calle y me llevé cinco años de hundiendo por donde podía ¿Y qué bebía? Yo cerveza de quince a veinte litros diarios Siete, ocho, diez o doce copas de lío por la mañana Sí, sí Después cuando me voy a con dinero pues me he dado por el bailén ¿El bailén qué es? El whisky ese de whisky, el carito El bailén que te lo tomas vez en cuando Bailén, sí Bailén que parece colacao pero te entra y después cambia la memoria Y de batido de chocolate con coñac, el humumba Me acuerdo yo un año que me viví dos cajas de... ¿De lumumba? Lumumba, coñac con batido de chocolate Dos cajas de... de batido de chocolate con dos botellas de coñac Ahora se está curando en Sojaila de la Cruz ¿no, niño? No, ya había quitado ya tres años y... y diez días ya ¿Lleva? Quitado de... de que no bebo alcohol ni bonita Está refugiado en una casa de estas de ancianos Una casa de acogida Entra a las nueve de la noche y sale a las diez de la mañana y vuelve a entrar por la noche a la... a la hora de la cena ¿Y ahora qué bebe? Coca-Cola Coca-Cola... Eso no es Coca-Cola Eso es Fanta de naranja Coca-Cola, Fanta de naranja, Pina de naranja de manzana... Me narco... de todo... Ya está mejor... ¿Está mejor? Ha cambiado... ¿Sí? Porque antes... ¿Ante qué? Era como la luna... ¿Cómo? Como la luna... Todavía... Todavía en la calle... No tenía recogida... La luna está de noche... Esa... Y este... Se recogía de noche y cualquiera lo levantaba por la mañana... Cuya... 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 ¿Te acuerdas cuando fuimos rociolas papas que coimos con esto? Pero mira para la tele que te están viendo... Queda la boca que no te vean es ese diente tan grande le ha quedado un solo diente se lo está sacando poco a poco ¿verdad? no, ya tengo la mentadura lo que pasa es que me la puse aquí y para hablar me se lo va a hablar porque como me la pusieron ayer por la tarde digo pues yo me voy a quitar porque si yo no me puedo hablar de nada porque es que me cuesta pronunciar las palabras que no le basta con ese diente es que con un testólogo cada vez que me río la gente me mira y dice tiene por lo menos 60 años y va con el trae el trae, no tiene raya así me lo vea para creer una carta, cuñado la antigua el trae va a ir lo lleva a la cintorería y va a ir a recuentar dinero a ti le cuesta el dinero a la cintorería el que se le ha metido los dos me le permiso bueno vea, el día que yo hice la primera comunión era ya la dos y pico la una tanto ya de repartir zampita me llama mi padre ahí no me llamaste ahí estaba yo enfado contigo cuño, quiero unos chorritos con chocolate y yo que tenía más hambre ya que era marico, no pa yo lo que quiero es papá con carne ah ahhh jajajajaja para juntar ni a las cuatro de la mañana la una de las melocias jajajajaja 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 que yo era mi padre que yo me comí unos chorritos con, con, con calentito jajajajaja con un chocolate, tú dice a la una dice jajajajaja con un chocolate y yo que yo quiero papá con carne jajajaja yo tenía hambre cuñado